¡Ahí está ese 800! ¡Vamos a ver esta final del 800! ¡Esperemos un emocionante 800 con la presencia de muchos chagales con mucho más futuro! En el Atlético Última Rienda, con 1-0-0 prácticamente, en este 400, el atleta del Bahía de Algeciras, Mohamed Estanowi. Si no me equivoco en mi vista, es el primero, ahí está, 300 metros para el final. Empiezan las escaramuzas, empiezan los tirones, los cambios de ritmo y en muy poquito tiempo vamos a tener aquí a estos auténticos cracks del atletismo, señoras y señores, afrontando ya casi los últimos 200 metros de esta prueba de 800. En todo momento, el atleta del Bahía de Algeciras, Mohamed Estanowi, encabezando la prueba ahora mismo a 150 metros para el final. Un emocionante final con un cuarteto con muchísima fuerza también, recuerden, el Eazar Martín Peso. El atleta del Plano de Castellón, que está en estos momentos en cuarta posición. Ahí está la primera posición, que se la van a jugar entre Mohamed, 235 y ese 270. Y tras el atleta de Alejandro Estanowi Martín.